Festejando el cumpleaños de la patria, haciéndole un homenaje a todos los que hicieron grande a esta nación, todo el esfuerzo que se hizo y bueno, y la obligación que tenemos principalmente de la clase política, toda la diligencia en sí, pero la clase política en particular, de hacer esfuerzo, redoblar esfuerzo y hacer un país que sea más justo, con mayor igualdad de oportunidades, con integración. Y bueno, creo que esto se construye festejando la independencia todos los días, ¿no? Y fundamentalmente creo que fomentando mucho, trabajando mucho por la educación y bueno, trabajando todos los días en el lugar que a uno le toque. Nosotros en San Fernando tratamos de todos los días poner nuestro agonito de arena, hacer un San Fernando mejor y hacer una población más feliz, es decir, más contenta y una población con menos violencia. Yo creo que es fundamental que toda la diligencia política trabaje para que tengamos un pueblo feliz y una patria grande. Trabajamos todo lo que tenga que ver con el amor a la patria. Nosotros, es uno de los valores fundamentales y obviamente es muy importante, sobre todo el 9 de julio, porque forma parte de nuestro primer paso como país, digamos. Fue 1810, con el 25 de mayo fue el primer paso y este fue el paso definitivo, digamos. Entonces es muy importante para todos nosotros. Un orgullo total poder llevar esta bandera siempre. Encantado del despliegue que tuvieron, fue fenomenal el baile, todo. Hermoso, como siempre, como todos los años, como todos los eventos patrióticos que se hacen en la Plaza de San Fernando, en el municipio de San Fernando. Me gustó mucho bailar con todos mis amigos. Me gustó mucho compartir ese baile con todos mis compañeros. Gracias. Gracias.